Por supuesto que está invitado el gobernador del estado en esta celebración, el arzobispo también de nuestro estado, Víctor Sánchez, y los tres estaremos, hay invitados también diputados, senadores que están por supuesto convidados, presentes muchos auxiliares y ustedes y la ciudadanía en general para vernos a las 8 y media en punto de la noche y ver también este nuevo escenario que seguramente va a ser un punto de atracción muy importante de este rescate y envejecimiento como se echó del centro histórico. Entonces esa es la cita, habrá una ceremonia también cívica, a las 10 de la mañana está programada por el momento, en donde habrá una guardia de honor en el monumento a los fundadores de la ciudad, si estamos coordinándonos también con el gobierno del estado para la celebración de la misma e insisto en el transcurso del día de las actividades artístico-culturales para cerrar con broche de oro este festejo de esta manera, pues que es inédita y que insisto ha sido parte también del objetivo del gobierno de la ciudad, mantener y mejorar aquellas cosas que ya tenemos y por supuesto hacer mucho más atractiva la ciudad, igualmente el centro histórico.